¿Cuáles son los contratos en la plaza? Porque, como digo, no todos son plazas de primera, pero sí ha coincidido el que la ganadería esté en un buen momento con una crisis, yo ya no diría económica, Víctor, sino una crisis taurina, que podríamos llamarla. ¡Suscríbete al canal! Hola, una semana más la Tierra del Toro llega a vuestros hogares, en 8 Televisión. Hoy nos vamos a San Juan del Puerto, provincia de Huelva, a la finca Las Ruizas. Allí charlaremos con un gran ganadero, Tomás Prieto de la Cal. Allí charlaremos con un gran ganadero, Tomás Prieto de la Cal. Hoy, en la Tierra del Toro, entramos en la ganadería onubense de Prieto de la Cal, toros jaboneros, berrendos y negros de Veragua. Conocemos la finca La Ruiza y comprobamos el amor que la familia de la Cal le tiene al caballo. Encerramos un lote de vacas con la ayuda de los más jóvenes de la casa. Defendemos la fiesta, amamos al toro, hablamos de afición, pasión y actualidad. Aquí comienza la Tierra del Toro. Como os comentaba, nos vamos a la finca La Ruiza, propiedad de Tomás Prieto de la Cal. Encaste puro veragua, pura raza vasqueña. Ahí conoceremos la historia de esta ganadería. Una ganadería que empezó con un sueño allá por el 1945. Entremos de lleno en el campo. En los cerrados de La Ruiza escuchemos a Tomás Prieto de la Cal, el hombre que se hizo ganadero siendo niño. Criado y forjado en el campo, el joven que se echó una vacada peculiar a la espalda y la sacó adelante hasta el punto de alcanzar grandes cotas, numerosos premios, excelentes ejemplares bravos y con casta y un nombre en la historia reciente de la Tauromaquia. Entremos en La Ruiza. Hoy es día para valorar y admirar la sangre de Veragua, el origen vazqueño de los toros de Lidia. Hoy en la Tierra del Toro les enseño un capítulo muy especial. Tomás Prieto de la Cal. Ha sido una temporada desigual. Las corridas de toros han salido muy buenas, que esa es la parte buenísima. Han salido tanto en Ceret como en San Clemente, dos corridas muy diferentes, una plaza de segunda y otra de tercera, pero muy buenas, con vueltas al ruedo en cada uno de los dos festejos. Y las novilladas desiguales. Madrid, Calasparra regular, Madrid mal y en cambio Trillo y Lodosa mejor. Tenemos una cuestión genética, que es la consanguinidad y el mantener la sangre pura de Veragua. Y en el momento que tú reduces el número de vacas, reduces el número de las 30 familias que hay en casa y pierdes toda la carga genética, toda la posibilidad de evitar la consanguinidad. No podemos, es imposible. En todas las ganaderías tenemos ese peligro evidente. Nosotros tenemos, gracias a Dios y que la Virgen nos lo conserve muchos años, Francia. Francia no han reducido el número de festejos prácticamente, muy poquito, y eso hace que hablemos de las mismas cantidades de animales que van a ese país. En España sí, en España el problema nuestro son las novilladas. El problema de Prieto de la Cal son las novilladas. Yo soy un ganadero que lidio muchas novilladas y claro, el reducir el número de novilladas en los pueblos, porque todas las novilladas no sirven para plaza de primera, evidentemente, ahí es donde nos puede pillar el asunto de la crisis taurina o económica o como la queremos llamar. Nosotros los contratos, como se decía antiguamente, nos lo ganamos en la plaza. O sea, tú vas a Francia y te repiten si quedas bien, si no, no te repiten. Y en los sitios donde vamos en España con novilladas nos pasa exactamente igual. El ganar el premio en una feria del año anterior supone ir al año siguiente. Entonces, por ahí salvamos por ahora la cabeza. Pero claro, hace falta que esas ferias de novilladas y esas novilladas se den en los pueblos, porque como digo, no todos son plazas de primera. Pero sí ha coincidido el que la ganadería esté en un buen momento con una crisis, yo ya no diría económica, Víctor, sino una crisis taurina, que podríamos llamar. 어컨 Aficionados Dos Están mejor organizados, primera parte. Allí hay unas asociaciones de aficionados, hay unas asociaciones de ciudades de villas taurinas y todas esas asociaciones encima sirven. En España hay asociaciones de gente estupenda, aficionados individuales, pero después no les hace caso nadie y allí sí les hacen caso. Al fin y al cabo, ahí hay una ley de cualquier mercado que es que el que paga, manda. Pero aquí en España el que paga no pinta nada. Es más, muchas veces se le negativiza todo lo que él quiere. Y claro, eso es malo, el espectáculo se defiende porque la gente va a taquilla y paga. Si uno no defiende a esa gente, mal asunto. Yo siempre lo he dicho y siempre he predicado en el desierto, jamás. Incluso ha habido gente que ha podido dar la razón a esta teoría, pero después nadie ha hecho nada. Y el problema no es que nadie haya hecho nada, es que nadie hace nada ahora. Porque una cosa es que los ganaderos reaccionen y le echen casta a las ganaderías, que es estupendo. Y otra cosa es que el sistema, el mundo taurino, también tire por ese costado. Lo que hace falta es que el mundo taurino se dé cuenta de que el toreo es una cosa muy grande, muy importante, que el torero no es una persona cómoda, ni mucho menos que se juega a la vida. Y que por tanto, cuanto más mérito se le dé y cuanto más importante sea la plaza, más importante es que el toro salga con casta y que el torero se enfrente a ese toro con casta. Y hablo, lógicamente, de los toreos que mandan. No me gusta hablar de figuras porque yo tengo una teoría muy particular que puede molestar a muchos. Aquí han visto ustedes lo que es la casa de Prieto Alacal con toros en la época de los Dominguines, de los Ordóñez. Y en esa época, en los años 50, el mundo taurino, no hablo ya de los toreros, se basaba en el romanticismo. Los toreros mejores mataban las ganaderías más encastadas. Y eso provocaba el que la gente se pirara por ver una corrida de toros en una plaza de primeras o en una categoría. Las comodidades venían en las plazas menos importantes, pero esas comodidades servían para preparar esos toreros. Y eso se hacía desde que uno empezaba de chico. A mí no me gusta hablar de mi ganadería, pero un novillero parecía que en la época de los años 40 o 50 no era novillero si no había matado a una novia de miura. Y claro, eso, empezar desde la base con ese romanticismo y no con la comodidad que hoy en día se usa, pues es clave, es importantísimo, porque el que empieza de una manera, después no hay quien lo cambie. Y este es un problema nuestro que no lleva un año ni dos, sino yo diría que 30 o 40 años. Desde que yo empecé en la ganadería me dio la impresión de que el toro se acomodaba, el torero se acomodaba y este no es un mundo para acomodarse, es todo lo contrario. Ese respeto que genera un animal maravilloso como es el toro es lo importante, lo que el animal no puede dar es lástima, pena, sensación de que animalito, pobrecito mío. No, la sensación que debe de dar es, uff, a ver quién puede con este, a ver qué va a pasar, el torero va a poder. Claro, eso es lo que antiguamente daba esa admiración hacia un hombre que era capaz de dominar una fiera. El animal, pues muchos ganaderos han pensado que era un animal pseudo-domesticado, incluso algunos compañeros pues creo que lo tratarían como un animal doméstico. Yo pienso siempre que ha sido respetando a todo el mundo, ¿no? Pues yo siempre he sido un hombre muy respetuoso y más con mis compañeros, pero yo siempre he pensado que el toro es un animal salvaje y como tal deberíamos de tratarlo en todos los sentidos. Y el ganadero, mea culpa tenemos, muy gorda, debe de criar el toro más salvaje, más en libertad, sin tantas cuestiones económicas, que bueno, la economía es muy importante, pero el toro no se puede manipular tanto nunca, ni por problemas de Europa, como pueden ser cuestiones sanitarias, ni por problemas internos, como pueden ser las fundas en los cuernos, que nos solucionan las cornadas y las... Pero yo soy muy contrario a todo eso. La manipulación del toro va en contra de lo que tú has dicho, de que en Francia han conseguido que se han declarado un bien importantísimo cultural, precisamente por la cuestión ecológica. Ellos han basado su defensa en que el toro se cría en libertad, que nunca se le manipula y que es un animal, pues como pueda ser el lince ibérico, el águila imperial. En esta ganadería no solamente hay afición al toro, sino hay afición también al caballo. Igual que en el toro han conseguido tener una línea propia, una línea y una selección, bueno, basada en la selección lógicamente, donde han conseguido unos caballos muy camperos, muy camperos y precisamente hechos para eso, para trabajar con el toro y para el toro. Por lo tanto, en casa de Tomás Prieto de la Cal, pasamos a ver sus caballos. Hoy en La Ruiza hemos vuelto a comprobar que el mejor trabajo campero se hace en familia y siempre a caballo. Los hijos de Tomás Prieto de la Cal y Tesa, los nietos de Doña Mercedes, saben desde su nacimiento que hay que respetar al toro y al caballo. Saben que las faenas camperas se tienen que hacer sin prisa, con el único vaivén de los mosqueros y con mucha paciencia. En esta casa pasta una yeguada llamada a parir caballos de campo, animales seleccionados para dar su vida en La Ruiza. Aquí se crían ejemplares muy nobles, hermosos, que pronto se acostumbran a los carriles, los cerrados, el agua de la finca y el galope de los toros jaboneros. ¡Gracias! Es la familia de Tomás Prieto de la Cal, un caballista magnífico por cierto. Son niños acostumbrados a montar, a tratar con la naturaleza y sobre todo a respetar las leyes del campo bravo, esas leyes que su padre aprendió muy pronto y ha sabido aplicar día a día en cada hectárea de La Ruiza. La Ruiza El caballo en casa de Prieto de la Cal, un elemento ganadero indispensable, sabor, saber, temple, lo que siempre fue la relación entre dos animales fantásticos, el toro y el caballo. La Ruiza Y aquí entramos en el cortijo de La Ruiza, un cortijo con muchísima, pero que muchísima historia, no lo podéis perder, ¿verdad? Las paredes de La Ruiza están colmadas de recuerdos, de trofeos, de logros ganderos. Esta hacienda andaluza de indiscutible sabor albergó en su día a un amplísimo número de trabajadores. La Ruiza llegó a ser casi como una pequeña aldea. Camino de los 70 años de historia, la ganadería de Prieto de la Cal, o sea, veragua, ocupa un lugar importante en el reciente devenir de la tauromaquia moderna. La Ruiza conserva ese sabor del campo de siempre, la solera de los años, tiene la piel curtida del tiempo. La Ruiza Y hoy, en la tierra del toro, les acerca una casa que abraza los años y la serenidad de un proyecto inequívoco, el toro bravo, en cada rincón, en cada salón, un recuerdo. Aquí tienen las imágenes de hoy en La Ruiza. Una casa que sabe mucho del ayer, del arte, de las horas de selección y de diálogo. Una casa a la que siempre merece la pena venir. Sin duda, La Ruiza es una casa con historia. La bravura es un montón de cosas, un montón de cualidades metidas en una, ¿no? Para mí, la bravura supone casta, supone nobleza, supone poder, pero si todo es la nobleza, no es bravura. Y si todo es genio o casta de la mala, tampoco es bravura. Y si tiene el toro casta y tiene nobleza, pero le falta el poder, pues también le falta algo a la bravura. Yo creo que ese compendio de cualidades supone la bravura del toro que tantas pocas veces se nos da a los ganaderos y que tanto buscamos. Vivimos una época, tú lo has dicho, muy difícil. La imagen del toro es clave y esa imagen del toro no es buena. Y el que alguien pregunte cómo se han puesto las fundas y cómo se quitan las fundas, no es buena. Entiendo que la economía de los ganaderos es importante y ese artilugio salva esa economía en muchos casos, pero yo voy más a largo plazo. Creo que es una manipulación innecesaria del toro. Es el instrumento que tenemos los ganaderos para manejarnos con este animal, pues sin un caballo debajo en condiciones no hay quien maneje nada. Entonces, claro, soy aficionado porque no puede ser de otra manera. La ganadería mantiene lo mismo que siempre. 180 vacas de vientre, actualmente hay 12 sementales y eso supone un total de cabezas de la ganadería, unas 550 cabezas. A los padres se les suele hacer la primera prueba en el campo, a campo abierto, con dos años, y después ya de ahí pasan a novilladas, corridas o la selección de los padres que serían los de mejor comportamiento, mejores familias y una morfología siempre adecuada a ello. Aunque hay muchas veces que le entra uno el romanticismo de un animal con menos cara, pero que tiene buena morfología, buen comportamiento, pues buscándole vacas con mucha cara lo echamos también. En los animales y en las personas lo que marca la carga genética es el ADN. Entonces, se han hecho estudios de ADN en la ganadería brava española donde somos más parecidos a los animales africanos, en algún caso, que a la vaca suiza europea. Eso supone que hay muchos ganaderos que tienen una genética parecida y otros que nos separamos un poco. Entonces, esa genética implica como si fueran animales diferentes, como si fuera un lince, como he hablado antes, y un águila. Pues eso es lo que tenemos aquí en casa. La parte de Vázquez, rama veragua que somos nosotros, tiene un ADN diferente a los demás. Y, por tanto, si se pierde ese ADN, pues se pierde un animal único en su especie. Tan fácil como eso. El duque de Bragua, más importante, don Cristóbal Colón de la Cerda, sacó un toro jabonero que padreó muy bien, tuvo 14 o 15 hijos jaboneros, y la genética anterior, la de Vázquez, también implicaba, a base de los cruces iniciales de la ganadería, pues castaños, berrendos, etc. Y entonces ahí se funda toda la amalgama de pelos que tiene la casta vazqueña, en este caso, el encaste de Bragua. El buen aficionado es el que es capaz de caberle todo en la cabeza. No es buen aficionado aquel que solamente ve un tipo de toro noble y que impide que la gente joven vaya a ver un espectáculo nuevo. Pero tampoco es buen aficionado aquel que no es capaz de ver un toro noble entregado en una muleta sin haber sido un gran toro en el caballo. El señor que es aficionado y va a ver al Juli o a Morante tiene tanto valor como aquel que va a ver a Cuadri, a Miura o a Prieto de la Cal. Y todo eso suma y todo eso supone una riqueza y supone que el empresario debe darle a cada uno lo que quiere. Por tanto, no dar solo una cosa, sino dar todo. Ahora vamos a ver una faena como es apartar vacas. Vamos a ver cómo se aparta un lote de vacas en la finca de Tomás Prieto de la Cal. Igual que a él le inculcaron de pequeño, él inculca a sus hijos. Lo acompaña uno de sus hijos. Finca La Ruiza, vacada de Tomás Prieto de la Cal, tierras de San Juan del Puerto, muy cerca de Niebla, en Huelva, hoy toca encerrar un lote de vacas. El ganadero le ha dicho al mayoral y a algunos de sus hijos que se dispongan a ayudarle en la faena campera de hoy. Y todos acuden con temple y tiempo, con aire tranquilo y vaquero, por el carril de la finca. Y es entonces cuando los jinetes aprietan al lote de vacas de Prieto de la Cal, camino de las instalaciones. Se hace todo, observen con sabiduría, tranquilidad, con los gestos y las voces necesarias. Nada más. Nada más. No, nada más. No. No, no. No. Oh, sorry. Y mientras encerramos las vacas, un buen lote con un semental aguarda en la calma del campo escuchando los sonidos de un día inolvidable, otro más, en La Ruiza, la finca en la que se guardan los secretos de Verágua. Como siempre os digo, para nosotros es muy importante vuestra participación, por lo tanto lo podemos hacer por medio de las redes sociales, como sabéis, tanto Twitter como Facebook o incluso entrando en la misma página web. Es importante que pongáis vuestros comentarios, vuestras opiniones para ir perfeccionando el programa y haciéndolo cada vez más a vuestro gusto. Cuando Don Tomás Prieto de la Cala adquirió en 1945 las reses que gestionaba José Enrique Calderón, supo que en sus manos debía mantener viva una llama que encendió en su día el duque de Verágua. La casta vazqueña echaba raíces en los brazos de Don Tomás que durante 30 años alimentó un hermoso sueño ganadero. El ganadero logró que sus toros se lidiaran en grandes ferias, que los mataran toreros importantes. Era sin duda otro momento. Fallece Don Tomás en 1975 y su hijo del mismo nombre, entonces un niño, se hace cargo junto a su madre de un proyecto dificilísimo. Seguramente no fueron pocos quienes vieron inviable la ilusión ganadera de esta familia. No sería fácil sacar adelante la divisa grana y oro de la ruiza, pero se equivocaban. Quienes no daban crédito al joven Tomás se equivocaban. El heredero tenía inyectado en las venas el amor al toro, al campo, al caballo. Aquel proyecto que en origen nació con reses de Miura, Parladé y Tamarón en las manos de Florentino Sotomayor, saldría adelante con el esfuerzo de Doña Mercedes y de su hijo Tomás, tan inverbe entonces como valiente. Han pasado los años. Prieto de la Cal es una vacada con personalidad, marcada personalidad. Tiene un cartel indiscutible en tierras francesas y todos los años lidia varias corridas de toros y varias novilladas en España. Hoy les presento la vacada singular de Prieto de la Cal en las tierras templadas de la Ruiza, un lugar en el que me siento cómodo. Aquí todo se hace a caballo, despacio, camperamente. Aquí se rinde culto a la tradición, se cría el toro en libertad absoluta y se manipula lo justo y necesario. Pasen a la Ruiza, escuchen a un ganadero que se ha hecho a sí mismo, disfruten de los pelos de Veragua y miren cuánta belleza junta. Entramos en el campo bravo, hoy les acerco a una historia muy hermosa. Aquí tienen la ganadería de Prieto de la Cal. En Francia se han dado cuenta y han empezado otra vez a recuperar el tercio de Varas. No lo estamos matando este año. Llevamos 30 años quitando un espectáculo único como es el tercio de Varas. Hoy en día se ha encauzado, se ha encauzado toda la lidia hacia exclusivamente la muleta y dentro de la muleta nada de recursos sino derechazos y naturales. Es una pena, igual que la riqueza del toro está en la genética, en la diversidad de castas, la lidia tiene diversidad de tercios y diversidad de maravillas como es el capote, el tercio de quites, el tercio de banderillas, el tercio de Varas, cómo matar un toro, todo eso es estupendo, no sólo la muleta. Sale un toro tan noble muchas veces que la gente no ve la importancia. El toro noble y el toro bobalicón hiere más que el toro fuerte y fiero porque el toro fuerte y fiero tiene a todo el mundo tan en tensión que no tienen un descuido con él. Mientras que ese animal bobo y tonto, llamémoslo así, que lo es, pues también hiere. Entonces las personas se confían y de ahí vienen los heridos. Y yo creo que todas las manipulaciones que se hacen al toro, tanto sanitarias como de fundas, etcétera, van en contra de esta situación, o sea, van a favor de las jornadas. El toro aprende de todo eso. El toro es un animal con memoria. Bueno, yo sería incapaz, si yo fuera partidario de las fundas, de poner fundas porque mis toros, antes de salir a la plaza, sabrían latín. Yo creo que con cualquier animal, aunque sea de otro casta más benevolente o más noble, aprende y eso no es bueno. Para mí primero está el toro, Víctor. Entonces, primero está en dominar el toro. Y dominar el toro, aunque sea, llamémoslo así, no bonito, es un arte. Así que no deja de ser un arte. El que un torero se ponga delante de un toro difícil y sea capaz de lidiarlo y de matarlo sin haber toreado bonito, también es un arte. Por ejemplo, la suerte de varas, bien hecha, es un arte. Y la suerte de entrar a matar, también es un arte. No, se confunde mucho la plástica, la muleta, lo que hoy en día es lo que llaman el toreo moderno. Y yo no soy partidario de que sea únicamente eso. No estoy en contra de eso, pero hay mucho más. Y todo lo demás también es algo. Mi madre fue quien se hizo cargo de la ganadería cuando yo con nueve años me quedo sin padre. Así que desde ese punto de vista, pues sin ella no hubiera seguido la ganadería de Prieto Alacal. Pues un niño con nueve años no puede llevar la ganadería. Ya con los años ha hecho cada vez más aficionada y después hay otra parte importante. Ella ha vivido todas las épocas del toreo. Con lo cual, esto que estamos hablando, que para mí se me hace fácil porque es lo que yo he adquirido de conocimientos de ella, pues a ella no le pueden decir que nunca ha pasado, porque ha pasado muchas veces. Entonces, es clave una persona que haya vivido todas esas épocas, ahora mismo en estos momentos, es de quien se debe dejar llevar el sistema taurino, no de quien ha vivido nada más que de los últimos 15 años. El toreo, actualmente, el sistema taurino necesita una regeneración desde abajo. Es un edificio sin cimientos que hay una crisis económica y se tambalea y se cae. Y hay otro tipo de crisis, se tambalea y se cae. Hace falta empezar y sentar unas bases, pero claro, con esa desunión, a ver cómo hacemos. Porque yo tengo claro lo que yo creo que tiene futuro, pero yo no voy a ir solito por la vida a pedir esto, porque lo he pedido muchas veces, nadie me ha hecho mucho caso. Entonces, se tiene que dar cuenta todas estas gentes del toro, como tú bien has dicho, y caminar todos hacia el mismo sentido. Si no vamos todos en el mismo sentido, fatal. Yo nunca he sido negativo y con esto sí lo soy. Soy positivo con mi ganadería, yo tiro para adelante, pero hace falta otro tipo de reacción. En la crisis económica se toman medidas para que mejore el futuro. En la crisis taurina, ¿qué medidas se han tomado? ¿Qué se ha hecho? ¿Tú piensas que hay gente que va a verte a la plaza con el morbo de que allí puede pasar algo malo? ¿O es un tema tabú para vosotros? No, yo sé, hay gente que va a la plaza, por supuesto, pensando que puede pasar algo grave. Por supuesto, no es la tragedia, pero sí es verdad que el toreo y la gente que pasa, los aficionados que van a la plaza van a ver, lógicamente, torear. Pero dentro de ese deseo de ver torear, están viendo torear, lógicamente, delante de un toro y con un peligro evidente. No piensan que, oye, vamos a ver si hoy le pego una portereta. Si habrá gente que vaya a ver si ven una portereta, van a ver un espectáculo un poco diferente, que le llama más la atención a las porteretas, cuando derriban al caballo, cuando, en fin, ese tipo de emociones que pasan en la plaza. La mayoría de la gente va a ver, lógicamente, el que un toreo cree arte, pero dentro de que también se está jugando la vida. Es que si no, no tendría tanta importancia. ¿Tu verdad principal como artista cuál es? O sea, ¿la verdad de dónde sale? ¿De la soledad? ¿Del miedo? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿O eso es algo tan unipersonal, tan egoísta, si quieres, que nunca lo confesáis al público? No, no es que no se compiense. Yo creo que cada persona, o cada torero, al ser una persona diferente, tiene sus motivos diferentes. Yo creo que cada torero se agarra a sus propios motivos. Para llegar a la plaza y motivarte tú mismo, con tu propia verdad. Pero es que a lo mejor mi verdad, por la cual me motiva el ponerme delante un toro y poderle pegar 20 monedazos, no es la verdad de otro torero. No tiene por qué ser la misma. Mi verdad. ¿La tuya cuál es? La mía, pues la mía es, bueno, las sensaciones esas que siente uno cuando se pone uno delante un toro, ¿no? Y cuando es capaz de que aquello vaya muy despacio y esas sensaciones que te hacen incluso hasta emocionarte, ¿no? Entonces, yo no la he encontrado en ningún otro sitio. Y eso es lo que realmente a mí me engancha del toro, ¿no? Esa emoción que sientes, ¿no? O sea, torear para ti te llega más profundo que volar, que enamorarte, que circular a mucha velocidad, que galopar en un caballo a, no sé, a galope tendido. Que son diferentes, son sensaciones diferentes. Que lanzarte de un puente, que... No, yo no me he lanzado nunca de un puente. Sí, pero si has volado y ya está a punto de matarte. Bueno, sí. Y todavía vuelas, ¿no? Mira, son sensaciones diferentes o sentidas de distintas maneras, pero al final, al final, la sensación real que tú buscas es la sensación de libertad, que yo creo que es la sensación que buscan todas las personas. O sea, el toreo a ti te hace libre. A mí me hace libre. A mí me hace sentir sensación de libertad, de ser dueño de mi destino y de mis cosas, ¿no? Y volar igual. Yo volar me da sensación de libertad. Y veo, y cuando estás ahí en el aire y ves las cositas tan pequeñitas, ¿no? Dices tú que pequeños, ¿no? Son mis problemas, ¿no? Vale. Y algo en el toreo, Joaquín, habrá que sea de mentira. Pues de mentira en el toreo, no solamente en el toreo, ¿no? En el toreo y en la vida, ¿no? Porque la mentira está en los despachos. En la vida, no. Por eso te digo, o sea, de mentira, de mentira delante de un toro no hay nada. No hay nada porque te juega la vida. Se juega la vida hasta el que está en el callón, se juega la vida. Porque puede ser hasta un toro y más de una vez ha ocurrido una tragedia, ¿no? Y delante de un toro no hay mentira. Por fuera, por fuera sí hay mucha mentira, claro. Igual que en todo lo que tengan que ver personas y intereses, hay mentira. ¿Y la mentira muchas veces lleva a la injusticia? Por supuesto. Por supuesto. Ten en cuenta que, vamos a ver, al final el toro, una cosa es lo que sintamos delante del toro, otra cosa es el espectáculo y otra cosa es el negocio. El negocio, el negocio. Y en el negocio hay mucha mentira. ¿Y es verdad o es mentira que el toro al final pone a cada uno en su sitio? El toro, el toro lógicamente pone a cada uno en su sitio, pero sí es verdad que cuando hay una fiesta que está dominada o manipulada por pocas personas, es fácil desbancar a un torero y quitarle los motivos. El toro te puede poner en tu sitio, pero también te pueden quitar de ese sitio. Fácil, además. Pero no te pueden quitar la sensación de libertad que tú sientes, Torea. No, esa es tuya. Esa es tuya. Pero sí es verdad, hombre, que hay toreros que, bueno, que dices tú inexplicablemente, dices tú, bueno, si este torero ha triunfado aquí, ha triunfado allí, ha triunfado allí, a lo mejor no se ha acoplado a un sistema empresarial que hay y no interesa. Y es muy fácil echar un torero de afuera, es muy fácil. Ten en cuenta que un torero hay que cuidarlo, un torero necesita unas condiciones, la materia prima del torero es el toro, eso tiene que estar cuidado al máximo, al máximo porque es tu materia prima. Si aquello no inviste, aquello se pone muy complicado, y más cuando son toreros de un corte definido, no son toreros, hay toreros más peleones o que se les da mejor el andar con cierto tipo de toro, y hay otros toreros que, cuando eres un torero que necesita un cierto tipo de toro y no lo matas, pues lógicamente los triunfos se ponen más difíciles, ¿entiendes? Entonces, bueno, si un empresario no te contrata para la corrida que a ti te conviene y te quiere contratar para otra y la circunstancia hace que tengas que ir, pues lógicamente pierdes el pie de gas. Y mirándolo al final, Joaquín, para terminar, ¿hay más verdad que mentira, entonces, en el toro? Hay mucha más verdad que mentira, por supuesto, por supuesto que hay mucha más verdad que mentira. El toro es de verdad, y el toro tiene peligro de verdad, y pega con nada de verdad y por raso y muchísimas cosas que pasan delante de un toro. ¿Y es verdad o es mentira que se le tiene al final más miedo al fracaso que al daño físico que te haga un toro? Sí, 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 eso es verdad, eso es verdad. Tú una vez ten en cuenta que tú desde pequeño empiezas a asimilar, o sea, a todos los toleros... ¿Tanto miedo da al público, Joaquín? No, no es el público, o sea, ya no es el público. ¿O te da miedo tú o a ti mismo? Es el miedo a tu propio fracaso. Al espejo, ¿verdad? Exactamente, yo creo que es más miedo, o sea, a tu propio fracaso, o sea, ya no es... Al principio, sí, cuando lógicamente estás empezando, pues el miedo escénico ese hay toreros que le afecta, hay toreros que le afecta, pero una vez ya te haces a ese miedo escénico y lo superas, bueno, entonces tienes miedo a tu propio yo, a fracasar tú con tus propias expectativas, que tú mismo te has querado, ¿no? Uno piensa en el público, ni en la prensa, ni piensa... Y eso es lo que no te deja dormir, ¿verdad? ¿Es eso lo que te tiene...? Hombre, por supuesto, para eso te mentalizas, o sea, todos esos momentos de soledad, todos esos momentos que el torero necesita, que los toreros necesitamos muchos momentos de estar tranquilos, soledad y pensando, son los momentos que te hacen mentalizarte, para luego alcanzar un nivel delante del toro, o sea, si tú no tienes esos momentos, la cabeza no piensa, y si no piensa, no te mentalizas. ¿Y en qué lugar ocupa el miedo a que un toro te eche mano? ¿O eso es mejor no pensarlo para no...? Hombre, eso es lo mejor no pensarlo, eso está ahí, ¿sabes? Eso está ahí, eso está ahí, pero no hay ningún torero que se ponga a pensar eso, ningún torero que se ponga a pensar... Porque si piensas no te viste de torero. Está claro, está claro, eso lo asimila y punto. Y luego hay toreros, bueno, que tienen más valor, y hay toreros que tienen el valor justo, porque está claro una cosa, todo lo que se pone delante de un toro tiene el valor justo para ponerse delante de un toro, con eso es suficiente. Ahora, si tiene muchísimo valor, pues muchísimo mejor. Ya, ya, pues yo eso me lo imaginaba, torero, la cuestión es que os preocupa al final más el dolor moral que el dolor de la herida y de la cornada. Sí, 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 seguro. Vamos, y demás, tenemos conversaciones entre matadores de toros y demás, aunque se habla de una cornada de veletos, se habla, pero un tema un poco pasajero, se habla de la responsabilidad de aquí, de que salgan las cosas bien allí, de que ojalá me pueda estar a gusto con un toro, allí, en aquel lado, allí, allá, pero siempre se habla de esas cosas. Me ha gustado mucho que me has dicho que no has encontrado nada en el mundo con más verdad que el toro. Yo no. Yo soy yo. No puedo hablar por... Vale, pero también te encontraste algunas mentiras en el camino. Sí, claro que me encontré muchas mentiras. Claro, me encontré muchas mentiras, desgraciadamente. ¿Y a esas le pegaste el paso o le metiste la espada? Mira, le pegué pase, le pegué pase, no. Yo creo que me di cuenta de todo lo pasado ya, que es lo peor. Ojalá me hubiese dado cuenta antes y lo hubiese podido pegar pase o una toca, ¿sabes? Yo sé que este tema es delicado para vosotros, así que... Que te agradezco mucho que hayas mantenido esta conversación conmigo. Bueno, tú sabes que nosotros hablamos y hablaremos siempre de todo. Yo creo que todas las cosas que nosotros aquí hablamos, tanto las personas que, bueno, que no son del toro y son aficionados, que se enterarán de algunas cosas, y las personas que son profesionales saben de lo que estoy hablando y saben que es verdad. O sea, que no, tampoco hay por qué esconderla. Bueno, llegó el momento que nunca queremos que llegue, ¿no? Que es el final del programa. Con pena, como digo siempre, pero al mismo tiempo con ilusión, porque la semana que viene está aquí ya, ya. Y ya está todo preparado. Así que hoy hemos estado en la casa de La Ruiza, Tomás Prieto de la Cal, ganadería legendaria. La semana que viene tenemos una gran ganadería, sorpresa. La Tierra del Toro te espera la próxima semana.